En esta mañana vamos a celebrar dos actos. El primero de ellos iniciará con la lectura por parte del secretario general de la subdelegación de las resoluciones de concesión de las medallas al mérito de protección civil. A continuación, la delegada del Gobierno y el director general de protección civil impondrán las medallas al comandante de la Guardia Civil, Juan Martínez Ross, de la comandancia de Segovia, y al inspector jefe de la Policía Nacional, Luis de Jesús Villegas. Don Juan Antonio Díaz Cruz entregará también una placa al que ha sido jefe de la unidad de protección civil de la subdelegación de Segovia, que se ha jubilado recientemente tras prestar servicio como funcionario del Estado en protección civil durante casi 30 años. Yo tenía un especial interés en poder estar hoy aquí en Segovia compartiendo este día con vosotros. El filósofo romano Séneca decía que la recompensa de una buena acción está en hacerla. Y hoy, dos mil años después, esta frase nos sirve como compendio de lo que estamos celebrando. Seguro que todos vosotros habéis recibido y seguiréis recibiendo innumerables recompensas en vuestro trabajo por la cantidad de buenas acciones que realizáis cada día en el cumplimiento del mismo. Pero no está nada mal que se reconozca públicamente que es lo que hoy nos trae aquí.